Si yo se lo reconozco, soy culpable. Culpable por haber perseguido mis sueños. Culpable por haber crecido bajo los códigos de la calle. Por tener siempre hambre y no perder el hambre no importa cuántos millones yo haga. Soy culpable por tener la calle prendida en fuego con los míos, no importa donde me pare, la vamos a prender en fuego, sea donde sea. Culpable por tocar el cielo sin ser invitado. Culpable por amar la música y a mis fanáticos y a todos los míos por encima de lo que sea. Lo reconozco, soy culpable. La última hora que me da es la pana de muerte. A estas alturas ya voy a seguir disparando para la luna. Real estaba muerto. Real estaba muerto. Real estaba muerto. Real estaba muerto.